Empezó su carrera como actor con sólo tres años de edad, como extra en la película Santa Claus protagonizada por José Elías Moreno. A pesar de su corta edad siguió desarrollando una larga carrera en el cine, participando en películas como Días de Otoño, Cricri El Grillito Cantor, Sor Yeye, Lucio Vázquez, Muñeca Reina, El Derecho de los Pobres y Renuncia por Motivos de Salud, entre otras. También participó en coproducciones de México y Hollywood como The Desperate Mission al lado de Ricardo Montalbán y The Bridge in the Jungle protagonizada por la estrella de Hollywood. Jaston y destacados actores mexicanos como Cati Jurado y Jorge Martínez de Hoyos, entre otros. En la década de los 60 comenzó su carrera en televisión debutando en la primera versión para Televisión del Derecho de Nacer, protagonizada por María Rivas y Enrique Lizalde. Aquí Edwards interpretó a Alberto Limonta cuando niño. Desde entonces ha participado en diversas telenovelas entre las que se encuentran Mundo de Juguete, Barata de Primavera, Vivir Enamorada, La Fiera, Vivir un Poco, Milagro y Magia, María la del Barrio y Mañana es para Siempre. Entre muchas otras, por su actuación en la telenovela Vivir un Poco como el hijo de una mujer asesinada que se enamora de la protagonista fue galardonado con el premio TVY Novelas al Mejor Actor Joven en 1986. En teatro ha participado en obras como El Principito, El Avaro, Las Madres, Yo Quiero a mi Mujer y Once y Doce, entre otras. Tuvo gran éxito con la puesta en escena diario de un loco que se presentó en el Teatro Poliforum de Ciudad de México durante más de siete meses. Es un destacado actor de doblaje. Ha trabajado en diversas películas y series. Su timbre de voz siempre se adecuaba a personajes infantiles, jóvenes o los buenos de la historia. Ejemplo de esto son sus trabajos en Que Verde era mi valle, donde dobló al personaje de Roddy y M. C. Dowell, Las Aventuras de Tom Sawyer, donde dobló a Tom Sawyer, El Último Emperador, donde dobló al protagonista Puyi a sus 15 años. Y la película de Disney Dinosaurio, donde dobló a Aladar el joven protagonista. Además dobló al actor Scott Foley en las series, Shagartown y Grey's Anatomy. Trabajó para muchas películas animadas como Kark's, El Zorro y El Sabueso, La Teladaña de Charlotte Horton y El Mundo de los Quien. Estuvo casado con la actriz de doblaje Keta Leonel y tienen una hija en común, Erika Edwards, que al igual que sus padres también se dedica al doblaje.